Un día con el padre Marcos Galvis, queridos hermanos, estamos aquí en el mar de Galilea. No vamos a subir a una barca en este día, no vamos a subir a una barca, ahí vienen los peregrinos caminando, mire, bien formaditos, vamos caminando. Y aquí en este lago, aquí en este lago, es donde Jesús caminó sobre el agua, calmó la tempestad. En varias ocasiones cruzaba, se iba al lago para desaparecerse la gente, la gente lo seguía. Aquí pasaron muchos acontecimientos, muchos acontecimientos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, aquí en este lugar. Y por eso hoy vamos a ir a subirnos a una barca con los peregrinos y vamos a dar una vuelta por el lago, son alrededor de 40 kilómetros del lago. Vamos a recorrer una parte del lago y usted lo va a ver en primera fila. Por eso les agradezco a todos compartir estos videos de enseñanza desde la Tierra Santa, mire, esto es la Tierra Santa. Aquí está la tierra de nuestro Señor Jesucristo, vamos caminando con los peregrinos. Ahí vamos, un día con el padre Marcos Galvis, bienvenidos todos a este nuevo video. Aquí vamos caminando ya a la barca, vamos a ver aquí el mar, vamos a ver aquí el lago, aquí van los peregrinos. En el mar de Galilea vamos caminando, vamos caminando poco a poco, llegando, llegando. Bueno y aquí pues se busca una barca no similar a la de Cristo, tiene motor, nos lleva, nos trae, pero si es una barca simbólica donde nosotros podemos montarnos y estar. Bueno, vamos caminando, mire, observen esta hermosura, el lago, el mar de Galilea. Aquí vamos y aquí están los peregrinos. Vamos, vamos, ahí están, usted puede venir aquí, mire, se toma la foto. Vamos caminando, avanzando. Vamos adelante, mire, aquí tenemos las barcas y nosotros ya tenemos la nuestra esperándonos. Y aquí están las barquitas, las barquitas chiquitas para pequeños grupos de personas. Y allá, allá en el fondo usted está viendo dónde está la barca grande donde nos vamos a montar todos nosotros. Bendito sea Dios por esta peregrinación, por estos hermanos peregrinos. Aquí en la Tierra Santa, mire, las piedras de estos lados son piedras negras, volcánicas, oscuras. La mayoría de piedras son de esta forma. Vamos a ver si logramos ver los pescados, mírenlos, miren los pescaditos, eso, sí se ven. Ahí están los pescaditos aquí en el mar de Galilea. Recuerden el pasaje de la Escritura donde Jesús, que leíamos en estos días, que Jesús, Jesucristo, alrededor de 150 o 53 pescados grandes y a pesar de ser tan grandes no reventaban las redes. Mirenlos, observenlos desde, en vivo, en directo, desde aquí, desde el mar de Galilea. Bueno, y aquí vamos entrando ya a tomar, a tomar la barca. Aquí están las barcas, mire, está la nuestra. Vamos a tomar la barca aquí, aquí hay una descripción en otros idiomas. Vamos a acercarnos a tomar la barca que nos va a llevar a hacer un recorrido por el mar de Galilea. Aquí están a los peregrinos, miren lo bonito. Se sienta usted en la barca, no era como en el tiempo de Jesús. Hay más comodidad. Usted se sienta, escucha la palabra, medita. Y aquí están los peregrinos. Aquí vamos bajando. Aquí están los peregrinos ya en la barca. Aquí les voy a mostrar los peregrinos que han llegado. A ver, un saludito. México, México, Georgia. A ver, México. Kentucky. Chiapas. México. Los Ángeles. México. México. ¿Usted dónde es? Guatemala. ¿Y usted? Estados Unidos. Jajaja. Muy bien, muy bien. Saludos, saludos. México. México, muy bien. Por aquí. Ecuador, ahí tenemos el capitán. Eso. Muy bien, muy bien. Tama Lipas. A ver, por aquí. ¿Usted dónde es? ¿De dónde? De California. California. México, la hermanita de México. Muy bien. Jalisco, Guadalajara. Muy bien. ¿De dónde? Zacateca. Zacateca, México. Ahora sí que ni de aquí ni de allá. Ni de aquí ni de allá. Jalisco, México. Jalisco, México. Muy bien. ¿Cómo? Guatemala. Ah, Guatemala. Guatemala. Muy bien. Guatemala. Por aquí. República Dominicana. República Dominicana. Perú, aquí de Perú. Guatemala. 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 Y aquí vienen llegando de dónde. Michoacán. Michoacán, México. Zacatecas. De Honduras. De Honduras. A ver. Guanajuato, México. A ver. De México. México. Muy bien. ¿De dónde viene? De Zacatecas. México, Zacatecas. A ver. ¿De dónde viene? De Guanajuato, México. Muy bien. Ya vamos por aquí. ¿De dónde? Guatemala. Guatemala. Baja California, Norte. California, Norte. Jalisco. Jalisco. ¿De dónde? Chacal. Michoacán, México. Ay, ay, ay. Muy bien por aquí. Michoacán, México. ¿Por aquí? Guatemala. Guatemala, Boston. Muy bien, muy bien. Bueno, ya vamos a iniciar nuestro recorrido. Aquí estamos para iniciar nuestro recorrido. Aquí estamos para iniciar nuestro recorrido. San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Vamos a ir leyéndolo e irlo explicando de una vez. Estamos aquí en el mar de Galilea donde sucedió este acontecimiento hace mucho tiempo. Jesús estaba en el mar de Galilea. Jesús estaba en una barca y se quedó dormido. Los apóstoles se estaban ahogando, hundiendo. Esto va a ser una reflexión para cada uno de nosotros. Sé que he estado confesando, he estado ayudando espiritualmente y como guía espiritual me he dado cuenta que muchos vienen aquí con alegría, con entusiasmo, pero también muchos vienen con problemas. Entonces, le dante la mano el que no tenga problemas. Todos tienen problemas. Y los problemas a veces en la vida nos ahogan, nos sofocan. Una cosa es estar con Cristo en los problemas y otra cosa es estar sin Cristo en los problemas. Si ustedes y yo estamos con Cristo en los problemas, podemos superarlos. Si estamos sin Cristo en los problemas, no lo vamos a superar. Este evangelio le debe ayudar a usted a meditar y a aprender que en los problemas debemos buscar a Dios. Eso sucedió aquí en este lugar. Y de aquí en este lugar usted de hoy en adelante debe llevar una fortaleza tan grande para su casa que cuando vengan los problemas no le huyan, no le corran. Los apóstoles estaban ahogándose. Por el contrario, enfréntelos, pero con Cristo. Sin Cristo no los enfrentes. Sin oración, sin lectura de la palabra, van a perder el tiempo. Es como, ¿se acuerdan de David y Goliat? ¿Se acuerdan? Se vino el gigante Goliat y se vino el enanito David. Vino Goliat maldiciendo y David le dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina. Yo voy a ti en el nombre del Señor. Sacó una piedra, la puso en la frente, cayó, le voló la cabeza y ganó. Así se vencen los problemas con Dios. Escuchemos y vamos a escuchar de una vez la explicación. Evangelio de San Marcos capítulo 4 versículo 35 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Este día, al atardecer, les dice, pasemos a la otra orilla. Estaban en una orilla. Ustedes pueden ver que esto es casi redondo. Pasaron de una orilla a otra orilla. Es lo que estamos haciendo nosotros prácticamente. Pasando de una orilla a otra orilla. Para pasar de una orilla a otra orilla, había dos formas. Una, dando la vuelta, que era más largo. O de una forma, como lo estamos haciendo, directa. Así como lo están viendo, directa. De un lugar, ahorita explicaba la guía, que por ahí está el monte de la Bienaventuranza, donde Jesús multiplicó los panes, los peces. Por ahí está el lugar donde todo, 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 todo alrededor. Donde la primacía de Pedro. ¿Se acuerdan que ella iba explicando todo eso y lo hemos vivido? Bueno. Entonces Jesús pasó de una orilla a la otra orilla. Pero pasar de una orilla a la otra orilla requiere meterse. ¿Dónde? En el agua. Donde no hay seguridad. Ahorita estamos bien parados, pero los apóstoles tenían que remar y tenían que darle brazo. Y era ya oscuro, ya estaba atardeciendo. Oigan. Despiden a la gente y le llevan en la barca. ¿Dónde lo llevaron? En la barca. En la barca. Jesús estaba dispuesto a caminar o andar en barca. ¿Por qué andaba en barca? Porque los que él había escogido eran pescadores y tenían barca. Hoy día para llevar a Jesús sería en carro, en avión, en barco, en otras cosas. Pero en el tiempo de Cristo era en barca. Despiden a la gente y lo montan en una barca. Escuchen. Paren la oreja. Como estaba e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca. Esto es un lago, es un mar. Pero cuando se pone bravo, se levanta bien fuerte. Según la Biblia, según la palabra de Dios. No sé, la guía dice que sí. Cuando se levanta el viento, cuando se levantan las olas, asusta hasta a los más guapos. Se levanta una borrasca, una terrible tormenta. Y me llama la atención del Evangelio. Escuchen. De suerte que ya se anegaba a la barca. Estaba a puntico de hundirse, de llenarse de agua. Oigan. Él estaba en popa. ¿Dónde estaba Jesús? La popa es allá, ¿verdad? ¿Atrás o allá? Adelante. ¿Atrás? Jesús estaba en popa. ¿A dónde están atrás? Atrás. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo sobre un cabezal. ¿Estaba? El barco se estaba hundiendo. La barca se estaba hundiendo. Los apóstoles eran pescadores. Sabían, conocían el lago. Sabían ya cuántas veces no habían pasado de un lado a otro lado, de un lado a otro lado, de un lado a otro lado. Muchas veces. Pero Jesús, que no era pescador, que era carpintero, ¿qué estaba haciendo? Claro. Aquí los que saben de manejar son los que van ahí. Son los que van dirigiendo. Son los que van llevando. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Se levanta una braca. ¿Qué vamos a hacer nosotros? De bromita ahí están los salvavías. No sabemos de barca nada. No sabemos de agua nada. Ellos saben en qué momento se puede uno lanzar al agua, puede llevar a los pasajeros, puede llevar a la gente. Así eran los discípulos, ¿sabían? Jesús le dijeron, vámonos, se montó. Pero estaba tan cansado, tan agotado el Señor que se quedó dormido. Así como muchos católicos, dormido se quedó. Dormido se quedó el Señor. Oigan, había una tempestad. Cristo estaba en la tempestad, ¿sí o no? Sí. Sí. El Señor estaba viviendo la tormenta, ¿sí o no? Sí. Estaba pasando ese momento, ¿sí o no? Sí. Pero estaba dormido. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia a nosotros para llevar a nuestra casa? Para reflexionar. Que en la vida Dios va a estar con nosotros, Cristo va a estar con nosotros hasta en los momentos más duros. Ejemplo. Se murió un familiar. ¿Y usted no ha visto que la gente dice? Ay, Señor, Tú me abandonaste. Dios se llevó a la persona. Qué malo es Dios conmigo. Yo me siento tan solo, tan desesperado, que Dios me abandonó totalmente. Dios no está. Sí está. Pero usted siente y piensa que está dormido. Despiértelo, llámelo, búsquelo. Lo problema, un problema del esposo, de la esposa. No se desespere. Ahí está Cristo. Usted no se casó por la iglesia. El sacerdote no hizo la bendición. Sí, ahí está el Señor. Pero está dormido. ¿Qué hace falta? Despertarlo. ¿Y cómo se despierta? ¿Cómo se llama? Hablándole. Y eso de hablar con el Señor, llamarlo, ¿cómo se llama? Oración. El problema es que nosotros no queremos orar. Mira, aquí en este lugar fue donde los apóstoles aprendieron a tener confianza. Hay varios pasados en la Escritura que Pedro, aquí fue donde Pedro le dijo al Señor, si eres tú, mándame a ir para allá y yo voy. Digo, claro que sí, vente. Y Pedro arrancó con todo, con frío y terminó hundido, con escalofrío. Se estaba hundiendo. Aquí sucedieron varios acontecimientos en este lugar donde nosotros estamos viviendo. Cristo estaba dormido. A ver, ¿quién sabía del agua? ¿Quién sabía de este lago? ¿Quién eran los pescadores? ¿Cristo o los apóstoles? Los apóstoles. Y miren lo que pasó. Le despiertan. ¿Cómo? Le despiertan. Estaba dormido, lo despiertan y escuchen lo que le dicen. Y le dicen, maestro, ¿no te importa que perezcamos? A ver, ¿Cristo sabía del agua, de la mar, de la playa, de todo esto? ¿Cómo ellos lo sabían? ¿Quiénes eran los que sabían? ¿Quiénes eran los duchos? ¿Quiénes eran los expertos? Los apóstoles, los que los llevaban. Es como que nosotros nos pongamos a hablar con ellos y ellos pongan así a otro. Se apagó el barco. Está apagado. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué voy a saber yo? ¿No sabe usted? ¿Sí? ¿Sí me explico? El barco le está metiendo el agua. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y que salgan los que están manejando. Diga, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a saber nosotros? Aquí todo el mundo luchará por montarse en un pedazo de salvavía y ver cuál es la orilla o cuál es el balcón más cerca. Así le pasó a los apóstoles. Se estaban ahogando, se estaban hundiendo tanto, tanto, tanto. Tenían experiencia, tenían todo. Que le dijeron al Señor, ¿y ahora qué hacemos? Y Jesús se quedó. Pero, ¿ustedes se acuerdan cuando visitamos el lugar donde vivió Jesús? ¿Se acuerdan? En Nazaret, ¿se acuerdan? La casita de la Virgen de San José. Ahí tenemos una distancia larga hasta acá, ¿verdad? En los que vivían aquí a la orilla, Jesús vino y lo llamó de las orillas, fueron los apóstoles. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Que Dios está dispuesto a ayudarnos en cualquier problema que tengamos, en cualquiera. Que Cristo está en cualquier dificultad. No importa lo grande que sea el problema, la tempestad, la dificultad. Yo iba escuchando, yo iba escuchando. No sé quién les pasó, pero voy a colocar algún ejemplo del que les pasó. Padre, llegamos sin maleta. Hay algunos que les pasó. No, no los apunten, no los señalen, pero a algunos les pasó. Y la maleta, van apareciendo. Por ahí he escuchado a otros. Él le perdió hasta, ¿cómo que llama? El pasaporte. Y el pasaporte, ya lo encontraron. Otros quedaron por allá en el camino y llegaron tarde. Pero ya están aquí. ¿Tuvieron problemas? ¿Tuvieron dificultades para llegar acá? ¿Y rezaron y le pidieron a Dios que la ayudara? Sí, y por eso están aquí. Uno solo creo que fue que no tuvo la oportunidad y le enviamos un saludo. Dios mediante tenga la oportunidad de venir otro día, otra. Porque ya lo regresaron directamente de inmigración. Oye, en los problemas, cualquiera que sea el problema que tú tengas, usted debe aprender aquí, en este lago, aquí, en este lugar, que Dios es tan poderoso, tan grande, que nos puede ayudar, que nos puede liberar. Por eso en los problemas no nos echemos a morir. Y en los momentos de tempestad no se toman decisiones. ¿En los momentos de tempestad no se toman? ¿En los momentos de problemas no se toman? Hay que conservar la calma. Y ustedes van a ver que todo estaba revuelto y Jesús calmó todo. Cuando en su vida usted esté pasando por problemas, no se ponga a tomar decisiones. No se ponga a tomar decisiones que después le van a tener problemas y consecuencias. Cuando yo estoy en el seminario, y a veces a uno lo presionaban tanto en los estudios, dígame ese idioma hebreo, latín, griego, que ni para adelante ni para atrás, ustedes vieron los verográficos aquí, de derecha a izquierda, cómo se escribe y todo, que usted no lo entiende. Y mirábamos esto en el seminario, una entrada como en crisis, y el director espiritual decía, calma, que esas clases van a pasar seis meses para que aprueben la materia, un año para que aprueben la materia, pásela y siga adelante. Y uno no entendía nada, tenía que calestrarse todo. Después pasaban, los que no pudieron, se retiraron. Lo que pudimos, lo que pasamos, lo que fuimos perseverantes, seguimos adelante. Y ahora somos sacerdotes. En los momentos de problemas no se toman decisiones. Había un problema, Jesús estaba, cualquiera que sea el problema. Usted vino aquí, por eso le digo, siempre en Tierra Santa que usted venga, venga con una petición, con una intención particular, a pedirle a Dios por su esposo, por su esposa, por su hijo, a pedirle a Dios por su familia. Mire, le doy un consejo a todos. Cómprense en un rosario de los más económicos, de los más baratos, y aprenda a rezar el santo rosario todos los días de ahora en adelante. Lléveselo, cómprenselo, y vaya a rezar el santo rosario. Ante cualquier problema, haga el santo rosario, haga oración. Miren lo que pasó. Señor, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él, habiéndose despertado, incempró al viento. Él, habiéndose despertado, calmó, increspó, le dijo, calma, oigan. Y dijo al mar, calla, enmudece. El viento se calmó, y sobrevino una gran calma. ¿Qué era lo que había? Era una tempestad. Que era lo que había un problema. Que era lo que había una dificultad. Y Jesús lo calmó. Que había una fiera desatada. Tan fuerte, tan fuerte, que los apóstoles no podían controlar. Pero Jesús sí lo hizo. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué debes aprender hoy en este día? Que los problemas en tu vida, que los problemas en tu familia, que los problemas en tu hogar, sí tienen solución, Cristo. Que los problemas que tengamos, las tempestades que se nos levanten, cualquiera que sean, un chisme, una difamación, una mentira, alguien que hable de usted, alguien que le critique en el trabajo, alguien que los señale, alguien que le apunte, quienquiera que sea la persona, cualquiera que sea la persona, puede, puede calmarse en el nombre de Cristo. Hay una oración para las mujeres cuando ven a sus esposos muy alebrestados y grosejos, a San Marcos de León. San Marcos de León, calma a este dragón. ¿No lo han escuchado? ¿Así? San Marcos de León, calma a este dragón. San Marcos de León. Cuando usted tenga un problema grande fuerte con su esposo, encomiéndelo a Cristo, en su hogar, en su familia. Eso es lo que debemos aprender en este lugar. La confianza total en Cristo. Y miren los apóstoles, que sí aprendieron. Ustedes verán si lo aprenden o no. Ustedes verán si llevan la enseñanza a su casa o no. Miren lo que dijeron los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles. Y les dijo, ¿por qué están con tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe? ¿No tienen fe? ¿Ustedes tienen fe, sí o no? Sí. ¿Y por qué cuando hay un problema les pierde la fe? ¿Ustedes tienen fe? Sí. Yo creo en Dios, sí. Tiene un problemita, una dificultad en el trabajo, en la casa, perdimos la fe. ¿Y dónde está Dios? Y Dios mío. No es usted una persona lo pasa rezando, haciendo oración, leyendo la Biblia. ¿Se lo pasan las cosas de Dios? Sí. ¿Por qué pierde la fe? Oigan. Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar se lo obedecen? Y se preguntaban, ¿quién es este? Se llama Jesús. Que aprendamos hoy la lección, que hoy aprendamos la palabra. ¿Quién es el que nos puede ayudar? ¿Quién es el que nos puede socorrer? Jesús. No pierdan la fe en Jesús. Si ustedes vienen aquí, no es para solamente comprar un recuerdo, no solamente para una foto, sino para agarrar fe, en vez de agarrar agua y piedra y tierra y todo eso, agarren fe y lleven. Si quieren del otro llevar y no lo quitan, llévenlo. Pero lleven fe para que compartan con nosotros. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!